Salí adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que nos acechan. Comentado que el cuerpo de Julián será cremado y despedido en total privacidad. O incluso simplemente una depresión o una ansiedad muy grande. El actor y cantante Julián Figueroa, hijo del difunto icono de la música mexicana Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia, perdió la vida el pasado domingo 9 de abril a los 27 años, en Ciudad de México. Tal y como ha confirmado la Asociación Nacional de Intérpretes Mexicana. Por el momento se desconoce la causa de la partida de Figueroa, aunque la prensa latinoamericana indica que el joven cantante y actor fue encontrado sin vida alrededor de las 8 horas local, en una casa localizada en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón. Julián estaba a punto de cumplir 28 años el próximo 2 de mayo. Las primeras informaciones de la prensa local apuntaban que se desconocían las causas de la partida del cantante. Su madre, la primera actriz mexicana Maribel Guardia, confirmó su sentida pérdida a través de un comunicado publicado esta mañana en su cuenta de Instagram, y se mostró evidentemente triste y reveló las causas de la partida de su hijo. Si bien aún faltan estudios más detallados, en primera instancia, Maribel dijo que Figueroa falleció de un infarto agudo. En el comunicado la actriz expresó, Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano, ha señalado la actriz. Figueroa fue encontrado inconsciente y sin rastros de violencia en su casa de la capital durante la noche del domingo. El parte médico ha señalado como las causas por la que perdió la vida, informó de un infarto agudo de miocardio y una fibrilación. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía, manifestó Maribel Guardia en su cuenta en Instagram. El entierro se llevará a cabo en privado, rodeado de su familia y amigos. Mientras tanto, la última publicación de Julián deja un misterioso mensaje, con el que muchos dicen se estaba despidiendo, la última publicación del joven estrella, fue dedicado a su querido padre el pasado 8 de abril, quien perdió la vida hace 8 años. El mensaje decía, que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. El mensaje refleja al amor que Julián sentía por su padre a pesar que había pasado tanto tiempo desde su partida. Con el fin de demostrar lo fuerte que llegó a ser todo este tiempo, no tuvo de otra que dejar un mensaje desgarrador y lleno de tristeza que ha dejado a muchos de sus seguidores sin palabras. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.